Hola chicos, que tal, como estáis? Estamos en el laboratorio Vamos a hacer sector A2 Vale, estas son las habilidades que nos ha tocado ahora No se cual elegir, creo que voy a elegir La del ejecutor Porque las demas nunca las he usado El ejecutor por lo menos si Veremos a ver que tal me va chicos Creo que la habilidad de sigilo No me va a servir No Ok Comemos un poquito Para que no se enfade Ok Vamos a ver Nos ponemos el arma otra vez chicos Por si acaso Como ya sabéis La habilidad de Del agachar no me sirve No se que son ahí Pero bueno Le vamos a dar A ver si me quito Al vomitador Creo que me quitaré antes al otro Que al vomitador Ok, no quería gastarlo todo con arma Pero bueno Ni modo Pecho pecho chicos Ok Voy a ir aquí ¿Por qué siempre tanto Juvernal De verdad Ay Ok Vamos a ver si le doy otra vueltita Por aquí Por aquí Es que el Juvernal Corre mucho Ok Ahí ya no me dan tanto A ver si atizo uno Voy Híjole Bueno Ni modo chicos Esperamos a que se nos quite Gasto de botiquines Qué mala combinación Ok Uno menos Vamos a poner el Juvernal A ver si le doy Porque no le atizo Es que él pega más rápido que yo Para eso hemos traído comida chicos Para gastarla con el Juvernal Si es que tiene el golpe lento Y yo no le atizo Me atizo de la mía antes Ok Bueno Pues le voy a dar con el arma chicos Para No morir Que no tenemos ganas de morir aquí Menos por un Juvernal Y ala Asunto arreglado Ok No había caja ahí Pensé que iba a haber caja Pues nada No hay caja Me voy a tomar una venda Me voy a poner más botiquines Y vamos a ver que hay aquí Ay ¿Por qué se tuvo que llevar El golpe bueno Esta cucaracha Hombre Volta Uno menos Y vamos a ver Si lo conseguimos No hay Híjole se salió Nada que no hay manera Pues nada No hay manera No hay manera de que se coloque Ni modo de estar gastando ahí Botiquines Chicos Ok Vamos a ver Híjole Otro Otro acuchillado Que fe Bueno Por lo menos Vamos a coger caja No voy a abrir puerta Si abre puerta Por ahí F Ay ¿Por qué me dan cosas tan malas? No voy a abrir aquí Si al caso luego Nos hace falta abrir Pues abrimos Por si no están las cajas Por el otro lado Otro acuchillador No sé A mí me pagan Por acuchilladores Hombre Uy Babas Babas Ay Justo en todas las babas ¿En serio? Justo en todas las babas Por allí no hay más Ok Vamos a ver si podemos usar un poco el cuchillito Porque madre mía Ok Voy a abrir por aquí Uy Híjole 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 Cue Híjole 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 Vale Vale Me acabó el machete Comemos un poco No me gustan para nada Los rayos chicos Repelo totalmente La tecnología Y como podéis ver Me la como toda Siempre me la como No se como me las apaño Voy a matar a esta que explota Espriota no Híjole esta no quería espriotar Como va esto Por aquí no quedo ticket Ni nada de nada Ok Me voy a curar Nos vamos a poner otro arma Aquí espero a que vuelva a pasar la chispa Que si no me pille chicos Pasamos Y espero Justo que no vaya a pasar Justo me va a pillar Me va a pillar Pero bueno No pasa nada Prefiero que me pille la electricidad Que no me pille en estos Sé que no hace gracia Que pille la electricidad Pero Me va a pillar No pasa nada Ok Voy a mirar a ver si quedan tickets Nunca hagáis eso de la electricidad chicos Yo es que la repelo totalmente Da igual como lo haga que me pilla O soy yo que no le atino al cruzar Una de dos También puede ser eso No tengo paciencia No tengo paciencia Me voy a poner otra Por si las moscas Que no se lo que va a haber Vomitador ¿En serio? Corre, corre, corre Ok Vamos a ver aquí que tenemos Me voy a curar Tarjetitas Otro inhalador Otro inhalador Voy a ver si le puedo pegar Aunque sea uno Con el machete Desde ahí Desde ahí no llego Aunque sea solo al aviador Ay, se me adelantó mi amiga La explosiva Ok Entre los dos me estaban apaleando chicos Voy a gastar ya estas armas Podría haberlo seguido Podría haberlo seguido haciéndolo con el truco de la pared Hasta que viera que iba a explotar Y ya está Pero bueno, así ya las gasto Y no me las tengo que llevar a la base Joder, que susto me dio el parásito Casi me come el culo Bueno, ya sabéis Este no se puede abrir Porque es compase Aquí tendríamos la segunda caja Y esa la tercera Chicos Y bueno, aquí Ya sabéis que aquí está el jefe eléctrico Ese le dejamos para otro día chicos Otro video Gracias a todos Darle like chicos Y suscribiros al canal Visitarme en Twitch Ya sabéis, como siempre De lunes a viernes A las 6 horas de España Estaremos retransmitiendo Las de ahí Besitos a todos Chao, chao chicos